Hoy es el 15 de marzo año 2020. Soy el Chuntillo y qué huellas está pasando en Austin y con toda esta locura del coronavirus para todas las respuestas de cómo esto nos está afectando como comunidad en Austin. Tenemos con nosotros al alcalde, al mayor, al presidente municipal de Austin, Steve Adler. Como siempre, es un honor estar aquí de regreso. Para empezar, tenemos que platicar sobre algunas cosas básicas. ¿Qué es el coronavirus? Según políticos, según doctores, ¿cuál es la definición que todos hemos aceptado como coronavirus? El coronavirus es un virus que se está propagando por todo el mundo. Y porque es un nuevo virus, no tenemos tratamiento, ni cura, ni vacuna. Cuando tenemos un nuevo virus como este, necesitamos ser sumamente cuidadosos porque si lo dejamos a la deriva, se va a propagar y mucha gente se va a enfermar y pudiera morir. Así que es muy importante que hagamos todo lo que podamos para contrarrestar el virus. Y hay mucho que podemos hacer individualmente y colectivamente como ciudad. Y esta ciudad va a decidir cómo actuar para saber cómo podemos impactar a nuestra ciudad. Sabemos que esto nos puede traer mucho pánico. Sabemos que esto tal vez nos dé mucho miedo. ¿Cuántos casos se han confirmado a nivel nacional? Pero más importantemente, ¿cuántos casos tenemos aquí en Austin? Pues varía de ciudad en ciudad. Aquí en Austin tenemos el día de hoy tres casos que han sido confirmados. Pero eso no quiere decir que sean los únicos tres casos en la ciudad. Yo personalmente estimo que tenemos varios cientos, pero no lo sabemos. Pues es posible tener el virus y no mostrar síntomas. Y francamente, algunas personas que no tienen el virus piensan que solo son alergias o gripe. No tenemos suficientes pruebas para detectar el virus al momento y saber realmente cuánta gente puede estar infectada. Es por eso que tenemos que tomar pasos para distanciarnos los unos de los otros, por lo menos por ahora, hasta que podamos tener más pruebas para detectar el virus y saber qué tanto se ha propagado. Platicando sobre eso, sobre los exámenes necesarios, sobre la información necesaria para todo esto, el viernes, el viernes 13 de marzo, vimos al presidente Trump y al gobernador Abbott declarar emergencia en el estado y a nivel nacional. ¿Esto qué significa para Austin? Nos dio gusto que el gobernador y el presidente, los dos, declararan estado de emergencia, principalmente porque esto le da acceso a la ciudad a fondos para asegurarnos que podamos tener todo lo que necesitamos. Eso también nos da esperanza que nos hagan llegar más pruebas del gobierno federal y estatal, porque francamente no lo podemos hacer solos. Nosotros no estamos esperando hasta que llegue eso. Tenemos tres sistemas de hospitales en el centro de Texas que están trabajando unidos y en colaboración con laboratorios de diagnósticos de la ciudad para encontrar nuestras propias pruebas. También estamos trayendo miles de test de pruebas, pero no tenemos suficientes para todos. En estos momentos hay personas que tienen fiebre elevada y probablemente tienen síntomas de gripe fuerte. Gente que haya estado en contacto con otras personas, que sabemos que tienen el virus y nos queremos asegurar de que se hagan la prueba, de que se hagan el test. Lo que les estamos diciendo a las personas es que si se sienten mal, por favor, por favor no vayan al trabajo, quédense en casa. Este virus tiene un periodo de 14 días de incubación y tenemos que separarlos. Y nuestra primera línea de defensa contra eso es detener que se siga propagando. Nuestro sistema de hospitales tiene la capacidad de tratar y cuidar de todos los enfermos mientras no los saturemos. Nuestro trabajo es no saturar los hospitales y los doctores. Anoche se prohibieron las reuniones de más de 250 personas en el condado de Austin Travis debido a la preocupación del coronavirus. Esto cómo va a afectar no nada más a las comunidades o a los trabajos o a eventos que se vienen, como ya hemos visto la cancelación de varios eventos, pero cómo esto va a afectar a las escuelas? Bueno, lo que sabemos ahora es que lo más importante es que detengamos la propagación del virus y eso requiere que tomemos pasos significativos y dispuestos, pero sabemos que si hacemos estas cosas por ahora, nuestras vidas pueden estar mejor a la larga y también a corto plazo. Fue muy difícil cancelar South by Southwest y todos los demás eventos que han sido cancelados y sabemos que fue un impacto real en la vida de muchas personas, en sus trabajos, en su diario vivido. Al decidir cerrar todo esto, es un indicador de qué tan serio es y de qué tan real es la habilidad de buscar de que el virus sea controlado y no se propague. Así es que se dio la orden el día de ayer de prohibir eventos de más de 250 personas y también aconsejamos a las personas de no ir a eventos donde hayan más de 125. Si la persona tiene 65, 70 o más años y tiene un sistema inmune débil, mi recomendación es que no salgan y no estén en grupos de más de 10 personas. Pase tiempo con sus familias, dejen que alguien más vaya a la tienda por usted. Hace una semana parecíamos que éramos de excepción a la regla cuando decidimos cancelar South by Southwest y ahora vemos que está pasando en muchos eventos por todo el país. Hace una semana hice un video con el juez del condado y uno de los senadores instando a la gente a ir a los clubes, a los restaurantes para apoyar la economía local. El día de hoy ya no estoy diciendo lo mismo. Mejor le pido a la gente, le sugiero que tenga mucho cuidado si va a restaurantes, si va a clubes. Asegúrese de estar a más de seis pies de distancia de alguien más. El distanciamiento social es importante porque funciona. Reconozco que el cancelar eventos desilusiona. Tenemos iglesias que reúnen más de 250 personas en sus congregaciones y les estamos pidiendo que hagan arreglos especiales porque no queremos que el virus se propague solo en la gente que va a la iglesia en nuestra ciudad. Estamos pidiendo a todos que cooperen y faciliten reuniones pequeñas. Y qué es lo que puede hacer la comunidad hispana? Muchos de los trabajos de nuestra raza es en construcción, en landscaping, ayudando a limpiar que ahora más que nunca parece ser lo más importante. Qué es lo que puede hacer la comunidad hispana para unirse a este movimiento de asegurarnos de que no se expanda este virus? Lo más importante que puede hacer la comunidad hispana y latina es la que todos debemos hacer. Primero, si está enfermo o no se siente bien, no vaya al trabajo, no esté cerca de la gente. Uno puede accidentalmente propagar el virus y es así como se expande. Hay que lavarse las manos por 20 segundos, lavarlas bien y frecuentemente. No saludar de mano a la gente, no abrazarla como saludo. Sabemos que es lo más difícil porque inmediatamente que saludamos viene un abrazo, viene saludar de mano. Ahorita debemos de saludar de una nueva manera. Manténganse en grupos pequeños. Hay que practicar el tener cierta distancia entre persona y persona. Lo que va a ser más difícil que se propague el virus. Debemos de cuidarnos unos a otros. Si tú sabes que alguien mayor o alguien que tiene un sistema inmune débil ofrece acompañarte al mandado para que ellos no tengan que salir, hazlo. Eso sería muy bueno. Regresando un poco a la plática sobre estos fondos necesarios, lo importante que es tener el apoyo federal y estatal para estos exámenes, para que la gente sepa si está enfermo con este virus o no. Hemos visto ciudades como San Antonio que ellos tienen exámenes al estilo drive-thru, donde uno nada más pasa por su carro. ¿Acaso se planea hacer algo similar con Austin? Austin no está esperando que el gobierno federal o estatal nos den más facilidades para realizar pruebas o test para detectar el virus. Estamos trayendo de afuera esto para que poder realizárselo a la gente. Estamos esperando miles. Ya tenemos algunos lugares de drive-thru al norte de la ciudad que están haciendo estas pruebas, estas pruebas de laboratorio. Por favor, comprendan que no todos en la ciudad pueden ir a recibir la prueba, porque o no tenemos suficientes para todos en la ciudad. Nos estamos enfocando en las personas que están más enfermas y que quizás estuvieron en contacto con alguien que tiene el virus. Estas son las personas que probablemente lo tengan y que puedan contagiar a otros. Así que tenemos que usar el limitado número de herramientas, de test, de pruebas para ver si tienen el virus y ponerlos en esa localidad. Pero si la gente no se siente bien, debe de llamar al doctor para que lo puedan canalizar a algún hospital para que sean evaluados y saber si son candidatos para esta prueba del virus. Vamos a hacer que en otras localidades de la ciudad haya más pruebas para que puedan llegar prácticamente caminando, drive-thru para que alguna persona no tenga que ir al hospital, lo haga rápido, ya que si siente con alguien que tiene una infección urinaria y es más susceptible al virus, lo pueda realizar. ¿Acaso tenemos alguna fecha o alguna fecha esperada cuando podamos todos tomar estos exámenes? Usted mencionó que no todos pueden tomar el examen ahorita. ¿Cuándo sería posible que una persona normal pueda tomar un examen? Otra vez, alguien con fiebre o que ha estado en contacto con alguien que tiene el virus o que puede tener el virus. Estas personas necesitan hacerse la prueba rápido. Llamen al doctor de su preferencia para que puedan tener acceso a esta prueba del virus. Mientras más pasa el tiempo, sé que tendremos más posibilidades de poder realizar estos test, estas pruebas a más gente. Tenemos más gente enferma, pero no sabemos si están inyectados, si estuvieron en contacto. Mientras más pruebas hacemos, más sabremos cuánta gente la comunidad tiene y en qué parte de la comunidad necesitamos enfocarnos. Lo que pasa ahora es que no sabemos qué tanto se ha propagado porque no tenemos muchas de estas pruebas para realizar de estos test de laboratorio. Y esto va a estar cambiando en los próximos días mientras trabajamos arduamente para tener más y más de estas pruebas clínicas de laboratorio en la ciudad. Obviamente toda esta información es para mantenernos alerta y no ansiosos. Y hablando sobre eso, obviamente esto no puede parar nuestra moral, no puede mantenernos abajo. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a la ciudad? Sabemos que después de que se canceló South by Southwest, millones de dólares se van a perder, especialmente en negocios locales que son de aquí. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a nuestros negocios locales, especialmente después de que se nos está pidiendo que no nos juntemos tanto en grupos muy grandes? Una de las cosas que amo de esta ciudad es que se moviliza alrededor de sus vecinos para ayudar y asistir a las personas afectadas. Por ejemplo, por la cancelación de South by Southwest, hay un fondo creado por Austin Community Foundation Stand with Austin. Y yo le pido a todos a ir a austincf.org y puedan hacer una contribución con ese sitio que va a distribuir el dinero a la gente más afectada por la cancelación de South by Southwest. Creo que ya se han recaudado como 250 mil con donaciones igualadas, así que necesitamos que la gente de la comunidad vaya a la página y participe en esta recaudación de dinero para la gente de los negocios que más lo necesita. Y para acabar, alcalde, antes que nada y después de todo esto, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Y nuestro mensaje para la comunidad con todo esto del coronavirus es de que nos mantengamos alerta, más no ansiosos. ¿Cuál es su mensaje para toda la comunidad hispana, para la comunidad latina, para toda la raza de neta que lo está viendo a través de este video? Bueno, siempre hemos dicho que somos una comunidad y que todos los que vivimos aquí somos parte de esta ciudad. Y a veces en tiempos como estos, cuando llega un virus a la ciudad, esto es verdad, más que nunca este virus infecta, sin importar de qué familia eres o qué idioma hablas o cómo te veas. Este virus no discrimina y tenemos que tratarlo de igual manera. Esta comunidad necesita estar junta, nuestra ciudad necesita estar unida, que es lo que le estamos pidiendo también a la comunidad hispana y latina. Es exactamente lo mismo que le pedimos al resto de la comunidad. Bueno, no vayan al trabajo si están enfermos. No salgan si están enfermos. Quédense en casa. Lávense las manos mucho. Traten de evitar grupos grandes. Manténganse en grupos pequeños. Si tienes que salir, mantente al menos a unos seis pies de distancia de alguna otra persona para que el virus no se propague accidentalmente. Reconocer que este virus, que cuando infecta a alguien, se tarda días o semanas antes de saber que lo tienes. Y cuando van en grupos, accidentalmente infecta a otra gente sin saber. Estas reglas son para que todos en la comunidad las sigamos. Lo hagamos juntos y si lo hacemos todos juntos, saldremos bien de eso. Y esa es la meta para la comunidad, para la ciudad. Alcalde, muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por tomarse el tiempo y tomar las precauciones para llegar acá. Hoy, otra vez, amigo, amiga, es domingo 15 de marzo del año 2020. Toda la información de la cual hemos estado hablando es verdad hasta hoy. Tal vez cuando tú estés viendo este video en el futuro, cambie la situación. Pero estos son los hechos que tenemos hasta ahorita. Alcalde, muchas gracias por su tiempo. Gracias por invitarme aquí y por favor invadmeme a volver. Claro, muchas gracias. Gracias.